Si hay un pueblo de marinos, este, sin lugar a dudas, es el que habita una isla rodeada por el mar y por España, según dicen en Portugal. Por eso, desde hace siglos, construían los portugueses sus navíos y zarpaban para ir más allá, llegar más lejos y ver el horizonte desconocido que pronto debían dejarse también atrás. Navegar es preciso, vivir no. Reza un bello y estremecedor verso en la tradición portuguesa, porque ellos creen para sufrir la sed de la navegación, permanentemente hemos nacido. En esa tradición marina y popular portuguesa, nace una palabra que ha cobrado insospechada importancia para nosotros en el occidente contemporáneo. Deporte. Pues cuando los marinos portugueses, cansados de travesías y penurias y conflictos, debían permanecer en algún puerto, pronto se aburrían debido a la falta de mar y la lucha con su oleaje por la carencia de temporales y peligros imprevistos. Y estando de puerto, contadas cosas se podían intentar para evitar el tedio. Entre ellas sobresalía siempre los juegos. De aquí surge en nuestra cultura la palabra deporte, estar de puerto. El sentido original del juego es el de permitirnos adquirir experiencia suficiente para prevalecer en la vida, según los antropólogos. A través de los juegos reproducimos algunos modelos de la realidad para ejercitar o despertar nuestra habilidad ante ellos. Por eso, la mayor parte de los juegos se reducen a tres o cuatro esquemas, y entre ellos sobresalen los que nos exigen combinar nuestra destreza y fuerza física ante algún o algunos oponentes con un objeto de por medio o en disputa, y de acuerdo a ciertas reglas y formas preestablecidas. Todo ello combinado en una época en la que parece haber mayor tiempo libre colectivo. Además de una gran diversidad de posibilidades de difusión y comercialización del entretenimiento, da por resultado lo que conocemos como deporte profesional. Hombres dotados y entrenados, que se organizan en equipos, ligas y campeonatos, bien pagados y vendidos por dueños y socios de clubes, por marcas y casas comerciales. Todo esto, y tanto más, es el deporte contemporáneo. Gimnastas que se reúnen cada cuatro años en olimpiadas y en campeonatos mundiales, competencias de marcas y destrezas y sonrisas, abundancia de productos y etiquetas, dólares y euros y pesos y yenes y rublos y acciones. Tal el deporte moderno. Ganancias, propagandas, publicidad, mercadotecnia, planeación, cálculos. Tal el deporte moderno. Los más fuertes, los más hábiles, el equipo de ensueño, el futbolista del siglo, el juego de la época, el partido del mundial. Tal el deporte contemporáneo. Pero ¿cuál es el sentido del deporte? El juego organizado, así de simple. La posibilidad de reconocer cómo una pelota es movida por el azar y la voluntad de los jugadores. El espectáculo de la destreza más alta, casi inverosímil, del héroe deportivo. Dice Juan Villoro, refiriéndose al fútbol, que Dios es redondo. Y debemos darle la razón. Cuando cada cuatro años, como ahora ocurre, y atestiguamos que casi todos los pueblos y países del mundo siguen a través de una oferta mediática cada vez más abundante y sofisticada, las peripecias de una de las gestas deportivas más importantes de la historia contemporánea, el Campeonato Mundial de Fútbol asociación. Y por más que uno desee sustraerse de esta agitación, ser juicioso, crítico o indiferente, no dejan de sudarle a uno las manos cuando mira las atajadas de Memochoa o los esfuerzos de Peralta, los enojos y los gritos del piojo y la pintoresca originalidad de nuestros paisanos en los estadios brasileños. Por eso, con los nervios de punta, mientras escribo esto a la espera del juego del próximo lunes 23 de junio, me esfuerzo por ser optimista ante un futuro incierto. Porque así como se vio jugar a los alemanes o a los holandeses y a los croatas con esa rapidez y verticalidad, no queda más que encomendarnos al señor del saucito y prometerle un retablo que reproduzca la imagen de Memochoa con alas de ángel volando de un lado a otro de su portería. Por eso, el lunes 23, nuestros corazones de alcachofa, nuestros silbidos y gritos de fanáticos, nuestro sudor de manos y todo nuestro cuerpo, nuestra alma, puede ser portuguesa y perdida en los mares del sur. Nuestro coraje juguetón y sin sentido, todo eso esté con nuestra selección y sobre todo con el Memochoa. Y si perdemos, al día siguiente, el martes 24, volveremos a iniciar una cuenta regresiva, menos cuatro años para el siguiente campeonato mundial de fútbol. Porque sobre esta hermosa tierra, en una existencia desconcertante a la que llamamos vida, volveremos a estar, de puerto, esperando el día preciso en que debamos zarpar, enfilando la proa hacia la luz del sol que se levanta, y los mares de oriente y las aventuras, lo eterno y desconocido. Todo eso que es misterio puro y a veces entrevemos como en un sueño, hasta en la magia de un juego de fútbol bien llevado. No para ganar, sino para imponer un estilo, una idea, una cadencia, esa insaciable y loca afición por la belleza y lo vivo. ¡Suscríbete al canal!